¡Suscríbete al canal! Bien, acá estamos. Bueno, teníamos ganas de reflexionar vos, de escucharte, un poco a ver cómo ves esta crisis que aparentemente ya estamos, digamos, sobrepasando en cuanto a su génesis y en cuanto a su futuro, ¿no?, con los nuevos nombramientos. ¿Vos cómo lo ves? Mira, realmente creo que ha sido un fuertísimo cimbronazo para el frente de todos el resultado electoral del paso. Y hay que meditar sobre eso porque hay múltiples mensajes que nos está dando el pueblo argentino en ese resultado, ¿no? Entonces, yo no sé, por supuesto, esto produce crisis, crisis de todo tipo, por lo menos no se puede seguir como hasta ahora, o por lo menos el pueblo argentino no percibe que el gobierno de Alberto y de Cristina están resolviendo las expectativas por las que se ha votado en el 2019. Bueno, a ver, entonces, me parece que es interesante que existe este tipo de consulta, que exista este tipo de respuesta de la sociedad, y ahora hay que empezar a reinclusarla, que tiene tal... Yo no sé si el cambio de gabinete resuelve la crisis, espero que sí, pero ni siquiera el presidente Fernández dijo que estos son los únicos y los últimos cambios que va a producir. Hay que ver, porque la demanda de la sociedad argentina, del pueblo que votó al frente de todos, pasa por el tema de cómo pasamos, sin respeto, cómo pasamos a controlar la inflación que está desbocada, cómo los salarios le ganan a la inflación y van recuperando el poder adquisitivo, cómo las jubilaciones le ganan a la inflación, cómo se reactiva el sistema productivo, de qué forma nos relacionamos con los países vecinos, y simplemente con el intercambio comercial también vamos a pensar en la complementación productiva y el desarrollo de la cadena de valor. En principio, porque hay muchísimas cosas que no tienen una respuesta única, inmediata, urgente. Hay algunas respuestas que son inmediatas, como por ejemplo este cambio de gabinete, ahora hay que ver las políticas que se van a traducir en respaldo o no, también hay que contar que tenemos elecciones en realidad de renovación legislativa de mitad de este periodo, el 14 de noviembre, y hacia eso hay que darle una fuerte señal a los votantes del frente de todos de que los hemos empezado, ¿no? Sí, vos recién hacías un reconto de algunas cuestiones que son nodales, que son importantes para superar, digamos, las limitaciones que se están viviendo en nuestro país, y dentro de ellas están las situaciones de los sectores más desfavorecidos que no llegan a fin de mes, y si hay alguna discusión muy interesante, quería saber tu opinión respecto al tema del gasto público incluso en pandemia, ¿no? Porque en el presupuesto anterior estaba previsto algunos puntos más, y bueno, yo te iba a preguntar cómo sería la mejor manera de hacer llegar eso a los sectores más desfavorecidos en este momento, ¿no? Sí, en situaciones de pandemia, de crisis universal como estamos viviendo, de achicamiento, de procesos económicos y del comercio como lo vivimos en el año 2020, no hay una receta única y mágica. Hay un proceso, ¿verdad? Y el tema es que es muy fácil hablar de todo esto, pero quienes están escuchando y la guita no le alcanza cuando llega a 15 o 20, si tiene la suerte de tener trabajo en un ingreso genuino, dicen, pero bueno, son parcianos de los que están hablando, ¿entendés? Y tenemos que empezar a contactar con esa demanda. Entonces, esta discusión que nos mete permanentemente en el Estado, en los amarillos de la Argentina, de que el equilibrio fiscal, que el déficit... Muchachos, acá las grandes economías están operando por un déficit impresionante. Lo que priorizan es justamente que el aparato productivo en el marco de la administración de la pandemia siga funcionando, que la gente siga teniendo trabajo, que pueda acceder a los servicios básicos. Entonces, me parece que una de las demandas que tenemos que escuchar con mucha fuerza es que lo primero a resolver la demanda que viene de los secretos populares, a los cuales le hemos pedido el voto en el 2019, y volvemos a pedir el voto de confianza ahora. Y hay que mirar el resultado electoral. Mirá, hay un 12, 13, 15% menos de votantes en las elecciones de la semana pasada. ¿Qué pasó ahí? Hay gente que no quiso ir a votar por cambio, indudablemente. Hay gente que no se siente identificada en esta propiedad autoritaria neoliberal de los miléis, que no se sintió expresada en los sectores de la izquierda fronquista, que presentaron alternativas, pero que tampoco pudieron mirar al frente de todos como si no hubiera pasado nada. Entonces, ahí, en esos 12, 15 puntos de no votantes, más un 5%, 8% de los sectores de voto en blanco, ahí está el 20% de los votos del frente de todos, a lo mejor hay que darle una respuesta, ¿no? Y, ¿cómo ves el tema de la...? Marcela, acá, que es nuestra conductora también, va a hacer una presentación. ¿Cómo le va, Eduardo? Muchas buenas tardes. No, 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 siguiendo con este análisis que usted hace de esos poco... Aparentemente son más de 2 millones de votos que no se expresaron o que se fugaron del frente de todos, usted entiende que, bueno, que hay manera de volver a pedirle, como usted señaló, un voto de confianza, ¿cómo piensa que podría hacerse esto de cara al proyecto de 2019, ¿no? Relanzando el proyecto de 2019. Sí, mira, es muy interesante tu pregunta, porque, yo digo, la política está llena de símbolos y tiene que estar acompañada con hechos. Entonces, ¿los símbolos cuáles son? ¿Va a haber frentestudos o va a haber un frente de Europa hasta los terminados suicidios? Es la pregunta que te hago. Yo me hago, en realidad. O sea, nosotros tenemos muy buenos técnicos, bien intencionados, gente bien pensante, pero que le falta calle, que le falta política, que no han ido a recorrer los barrios, que no saben qué es lo que está pasando en lo más profundo de la sociedad argentina. Entonces, una de las señales es realmente, muy contentos, o iremos a un lugar que haga militancia para que protagonice el reencuentro entre los ideales y la voluntad de los sectores populares. Yo te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando, ¿qué candidatos vieron? A Santoro, a Victoria Toro Zapaz, a Daniel Goyán, el resto de los principicos, o más, porque si no, vamos a los legisladores de la ciudad, de los principicos de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y los cientos y cientos de candidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién caso los conoce? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron? Y han estado, seguramente. Pero, ¿qué es lo que digo? Estas campañas que nos hemos contado desde el movimiento popular, que son típicas del macrismo, medios de comunicación, redes, y nada de territorio, nada de militancia, nada de meterse en los barrios, en las fábricas, en los clubes, en los centros vecinales, en los centros de comerciantes. Me parece que ahí es lo que tenemos que recuperar, porque si nosotros nos interrelacionamos en lo profundo de la demanda del pueblo argentino, contactamos con ellos, ahora dar cuenta que hay una manda de tecnócratas, que están expresados básicamente en los amarillos, y hay una recuperación, una voluntad militante, que después tiene que expresarse también en el día a día entre las relaciones, entre quienes ocupan los cargos burocráticos, ministeriales, secretarías, secretarías, direcciones, que tienen que salir a contactar con las demandas populares. Mientras estén cómodos, en invierno, carantitos, y en verano con aire acondicionado en sus despachos, no saben lo que ocurre en las calles y en los barrios, en la profundidad de la Argentina. La verdad, lo digo con bastante bronca, porque yo soy un militar desde casi 60 años de militancia, no soy ningún líder que empezó a leer. Y siempre la política la concebí, del lado de los humildes, trabajando en las barriadas, trabajando en las empresas, rompiéndome el traste para tratar de interpretar la voluntad popular. Me creen abierto los que creen que la política es la picaría de que los comunican en un medio o en una red. Muy interesante lo que estás diciendo, Eduardo. Muy interesante. La política del lado de la participación y del lado del sentir, del sentir y de las necesidades de lo más urgente. ¿Te parece que en esa línea también, yo creo que eso es lo urgente, ¿no? Es lo urgente que no puede esperar y que los funcionales trabajen con esa perspectiva que tú estás diciendo. Y paralelamente a eso, ya como mediano y largo plazo, ¿cómo ves el tema de la institucionalización del frente de todos de una manera integradosa? ¿Me parece, no? ¿Sería en coherencia con esto que vos decís? ¿Integrada a todos los sectores para que participen? Mira, me parece que es fundamental. Eso es lo que estoy reclamando un poco en esta comunicación que estamos haciendo. Hay decenas de miles de militantes que quieren ser parte y quieren ser escuchados. Y tenemos que abrir los carriles para eso. Entonces, algo ha dicho el presidente Álvaro Tatarón en distintas ocasiones, que él está de acuerdo en institucionales en el frente de todos. Bueno, llevamos casi año y medio o dos años de gobierno. Eso debe hacerlo. O es un piripipi. No lo estoy diciendo en crítica a Fernández que lo ha levantado esta idea. Bueno, el resto, lo que interramos a partidos políticos que llaman el frente de todos. Vamos a formar parte de todo esto. O los tecnócratas que están en un ministerio son los que les parece que tienen que resolver esto. Hay que abrir las compuertas, que hay que tener confianza en la participación. Decerse, no la posibilidad de que distintas expresiones políticas participen en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Cuando pensamos, a mí me tocó pensar con Néstor King, de esto, trabajamos mucho, revisamos las distintas experiencias, las experiencias en la Argentina de los últimos años. Y llegamos a la conclusión de que había que abrir las compuertas de la participación y que había que tener confianza en la participación del pueblo argentino en la selección de candidatos. Porque este temor de abrir la mano a la participación es un triunfo concreto. No digo que sea lo único, en la Nú, se vinieron tres listas. Le ganamos a los amarillos, en Blancen, que gobierna, en Blancen, que gobierna, los amarillos también, dos listas. Y se le ganó a los amarillos. Ahora, no es la general, es la general. No se permitió el debate, la confrontación, el enriquecimiento de los distintos proyectos. Es hora de que escutiemos la demanda que viene de la militancia. Es hora de que escutiemos la demanda que viene de los sectores populares. Es hora de que nos arremanguemos y nos pongamos a laburar para resolver los problemas y no solo para interpretarlos. Fenómeno. Marce, ¿tienes alguna pregunta más? La verdad que es excelente escuchar estos contratos. No, no, me parece excelente. La clave, la clave fue el de los dos. Estoy un poco calentito. Yo venía pensando, venía evalando sus palabras con cosas, la escuchamos a Ebe de Bonafini el jueves pasado, pidiendo también ser parte, ¿no? Hay como una necesidad de distintos actores y distintos sectores de militantes que vienen planteando lo que usted dice, necesidad de participar, de que se abra la participación, de que se llame, que se escuche, ¿no? y creo que en alguna medida la pandemia con la urgencia hizo que el gobierno perdiera un poco de vista esta necesidad de abrir esos canales, pero se revelan importantísimos. El Tano Catalano hoy temprano estaba diciendo para el sector que él representa, el sector de trabajadores del Estado, la necesidad de, bueno, de que haya un canal de diálogo. Claro, claro, claro. Este es el tema, me parece que hay que tratar de percibir. No se puede hacer política. No se puede. Se puede, básicamente, a los que tienen el respaldo de los grupos de poder, económico, financiero, hacen política de chujar a los trabajadores como nos pasó en el 2015 al 2019 con Macri, Vidal, como está siendo Rodríguez Larreta, una ciudad para tetos y bien vestidos, digamos. Pero pensemos en los sectores populares, pensemos en la educación popular, pensemos en la salud popular, pensemos en el cuidado del medioambiente, pensemos en el futuro. Y eso implica dar lugar a la participación en la vida y vuelta. Miren, no hay nadie capaz de ser dueño de la verdad. Cada uno, como decía Néstor Kirchner, aportamos nuestra cosa de la verdad. Empecemos a construir una verdad colectiva, que es la única verdad que nos puede sacar de este certificismo y de esta situación de crisis. Hagamos una articulación de pequeñas verdades, demos participación, demos protagonismo, confiemos, abramos las compuertas, van a ver que la riqueza del sector popular nos va a sorprender y va a terminar respaldando a los propios funcionarios que sean capaces de rondar este desafío. Excelente, Eduardo. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tenerte acá y bueno, un gran abrazo, nos estamos comunitando. No, siempre, gracias a Alejandro y siempre a disposición de ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Es que será todo lo que me gusta. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias.